Música Tirad vuestras armas y rendí hasta ahora mismo Ignora todas esas mamonadas, su contraataque es inminente, despertigaos y cubrid la entrada sur Señor, se acercan lentamente a la colina, los acabo de ver Sabemos que os estáis ocultando en la aldea, estáis rodeados, no hay atón de huir Rendíos y hacéos un favor Blanco abatido Buen disparo amigo Regrojte me Pod сильным огнем Otrigete огонь por estos chicos No tengo Yo te lo tengo Escuadrón mantenga la posición, creen que somos más de los que somos Objetivo eliminado Recibido Recibido Adiós Adiós Blanco abatido ¡Volvido, pero yo no veo a los que no veo! ¡Volvido, pero yo no veo! ¡Volvido! 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 No tengo ¡Ahhhh! ¡Volvido, pero yo no veo! ¡Volvido, pero yo no veo! ¡Volvido, pero yo no veo! Objetivo eliminado Objetivo eliminado Están levantando el portino del peugo No hay mucho movimiento por la carretera Puede que se estén moviendo hacia nuestro oeste Están apuntando a nuestra posición con morteros Es hora de retroceder De acuerdo, son Coge la multitubo y cubre el franco oeste Venga Dos, retrocediendo Tres, en movimiento Aquí tres, todos están en el edificio oriental Tenemos la carretera oriental cerrada ¡Adiós! ¡Sow! Mantén la metrador en funcionamiento Cuando dispara el ropa desde 30 segundos como máximo ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Blanco abatido! ¡Aquí tenemos un problema! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Hay un montón de helicópteros, ¿verdad? ¡South! ¡Retrocegue la taberna y activa los detonadores! ¡El resto de nosotros los mantendremos ocupados en la siguiente línea de defensa! ¡Moveos! ¡South! ¡Estamos retrocediendo hasta la siguiente fase de línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te vas a quedar atrás! ¡South! ¡Usa los detonadores! ¡En la taberna hay cuatro! ¡Venga! ¡South! 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 ¡South ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!